Pues nos da un gusto, este, ¿cómo se llama? Que estés aquí una vez en un evento más. Siempre tú como líder nos has dado oportunidad de informar a la sociedad de todo el trabajo que está haciendo a través de tu organización. Hemos visto que has logrado muchos logros en lo que respecta al transporte y los compañeros. Y que estabas hablando de posorganización, quisiera que por favor nos platicaras de lo último que han acordado. Bueno, mira, gracias por la oportunidad también a ustedes, a los medios, de darnos la oportunidad de difundir nuestro trabajo. Bueno, efectivamente el día sábado pasado tuvimos en Taxco, a las doce y media tuvimos un evento de la toma de protesta del Grupo Sur Taxco. Este sábado que viene nos vamos a tomar protesta a Tecto y el sábado 26 nos vamos a tomar protesta a Puerto Marqués. Andamos muy activos, los compañeros están muy emocionados con la actuación del Grupo Sur. Sobre todo por la cuestión de que el transporte no había tenido una organización política para participar en las elecciones. Realmente muy importante esto que nos estás enmarcando que ha permitido que toda esta lucha que están haciendo volver a levantar una economía que estaba caída aquí en el Estado de Guerrero. Pues algo más que... Pues señor, el día de hoy vienen a esta inauguración de la nueva agencia del Ministerio Público especializada en atención al turista. ¿Vienen como ciudadanos, como acapulqueños, como representantes del transporte? Bueno, esto es muy importante. Le alabo mucho al ciudadano gobernador que haya tenido la visión y la oportunidad de que el turista sea bien tratado, tenga una agencia del Ministerio Público especializada en los delitos que pueda haber contra el turista o los malos tratos que le puedan dar los servidores públicos. Esto es muy importante porque, por ejemplo, nosotros en el ramo del transporte manejamos turista, turismo. Entonces es importante que el turismo tenga la atención para que se sienta bien cobijado, bien protegido en Acapulco y tenga el motivo y la razón para regresar al puerto. Eso es muy bueno. Bueno, atención personalizada al turista, un 10, señor gobernador. Eso es perfecto. ¿Cómo ve la actuación del director de transporte? La actuación del director de transporte ahorita, pues a nosotros nos ha mantenido un poco alejados, un poco sitiados, o sea, como que no nos da la atención que debemos de tener al parejo como a otros transportistas que se apoyaron al ciudadano gobernador. Efectivamente, el director de transporte nada más nos atiende, pero no nos resuelve. Hasta ahorita el grupo de transporte del Grupo Sur nos ha mantenido marginados, no nos ha dado una respuesta acertada, ha atendido a otros grupos, a los que fueron afines al gobernador. Pero yo creo que ahorita ya no hablamos de campaña, yo creo que ahorita hablamos ya de un gobierno plural donde debe gobernar para todos. ¿Como el grupo de Rogelio Hernández? El grupo de Rogelio Hernández, a quien ha sido beneficiado y vemos que si los atienden y si les dan la atención debida. Entonces nosotros queremos que sus funcionarios apliquen esto de que el gobierno es plural y que el gobierno es para todos, parejo. Todos productos, todos rabones, y que no haya distingo, ni color. Porque ahorita Ángel Aguirre es el gobernador de todos los referencias y queremos contribuir. Sin partido. Sin partido. Ahorita ya no hay partido, ahorita hay un gobernador y que debe amastezarse con todo el transporte para que las cosas les salgan bien. Nosotros queremos ser aliados del ciudadano gobernador, aliados del transporte, para que nos tomen en cuenta los proyectos del ACABUS, el METROBUS, el proyecto del microtúnel, para que todo eso podamos nosotros aprobárselo, decirle señor adelante. O sea, no hay ningún problema que venga la inversión pero que sea tomado en cuenta el sector del transporte. ¿Cree usted que Juan Arequi sea la persona adecuada para el cargo que desempeña? Me parece que es la persona adecuada, sí, porque él ya ha ocupado otras veces el cargo de director de transporte. O sea, es una persona que conoce el transporte y todo, pero quién sabe qué le está pasando ahorita que no nos ha dado una respuesta, que es la que necesitamos nosotros. Pero se le ha acusado que en las ocasiones anteriores en que ha estado, lo ha utilizado solamente para apropiarse de concesiones para él y sus familiares y no para los demás transportistas. Yo digo, mira, conozco a Juan Arequi. Es una persona muy transparente, por cierto humilde y pobre porque no ostenta lo que no tiene. Yo lo conozco. No puede ser posible que tenga eso porque el señor anda a pie. A veces mi cargo particular tiene y renta en departamento, así que me consta que es persona seria y honorable. Por ese lado de mí, respeto para él. ¿No será una estrategia? No creo, porque pues, este, ¿para qué los guardan? Ya de muerto no lo podemos disfrutar. Pero es ahorita en vida, ¿no? Así es, muchas gracias. Sí. ¿Algún mensaje para los transportistas que lo van a ver a través de redes sociales? Bueno, a los transportistas que se sigan sumando a la corriente política del Grupo Sur, en la cual estamos coordinados varios nosotros. En la sociedad unificada revolucionaria, en la cual vamos a ingresar a las filas de la política para que en todos los municipios peleemos la dirección de saneamiento básico, para que no permitamos que en el municipio de Acapulco el candidato que quede o que gane como presidente siga contratando empresas foráneas, las de tasa y otras más, para que vengan a hacer el servicio de transporte de la basura, beneficio millonario que le deja al municipio. Y queremos ser nosotros, los transportistas, con nuestros camiones materialistas, los del transporte de la basura. Señor, pues muchísimas gracias. Un hombre y cargo, por favor. Sergio Valleaga, soy secretario general de la CTM en el Estado y subsecretario de Transportes de la Federación de Trabajadores de la CTM en Guerrero. ¿Y va a cargo en el Grupo Sur? Grupo Sur, soy el coordinador municipal de Grupo Sur. Gracias.